¿Qué pasa cuando quienes deberían estar protegiéndonos terminan haciendo todo lo contrario? Con ustedes el caso de José Eduardo Ravello. Este chico tenía 23 años, era originario del municipio de Isla, en Veracruz, en México. Sin embargo, cuando inició el año de 2021, tomó la decisión de trasladarse a Mérida porque la zona donde residía estaba pasando por un mal momento, sobre todo en temas de seguridad. Al parecer, Mérida no tenía esos problemas. Así fue como dejó su trabajo en un puesto de dulces, el cual compartía con su madre, María Ravello, y se aventuró en busca de un porvenir más prometedor. Lo que él no sabía era que ahí iba a encontrar su triste final. El 22 de julio de ese mismo año, José hizo una llamada telefónica a su madre. Con voz angustiada, le contó que se encontraba en estado crítico y le pidió que fuera a verlo con urgencia. Sin demora, la madre reunió el dinero y se dirigió hacia la ciudad, al llegar, se encontró con su hijo postrado en la cama, completamente inmovilizado y lleno de heridas. ¿Pero qué le había sucedido en realidad? Pues todo comenzó a las 9 de la mañana del miércoles 21 de julio del año 2021. José había salido a buscar trabajo, pero alrededor de las 10 de la mañana, un pedazo de concreto fue arrojado hacia un comercio cercano en donde se encontraba él. Inmediatamente, dos trabajadores salieron del inmueble y denunciaron a la única persona que estaba en la calle, José Eduardo. Casi dos minutos más tarde, la unidad 269 de la Policía Municipal llegó al lugar y no dudaron en arrestarlo. El joven se resistió a ser detenido y los policías lo metieron en la patrulla a golpes. Posteriormente, tiraron a Ravelo en el suelo del vehículo oficial. Con el tiempo salió a la luz que dos uniformados lo mantuvieron inmovilizado en el vehículo, mientras otros abusaron íntimamente del joven. Minutos después lo llevaron al edificio de la Policía Municipal para encerrarlo. Para ese entonces, José estaba ya inconsciente. Alrededor de la 1 de la tarde, un oficial se acercó a él para ofrecerle un poco de agua. Sin levantarse y arrastrándose por el suelo, tomó lo que le dieron y bebió su contenido. Estaba herido y nadie lo ayudaba. Después de transcurrir cuatro horas en la celda, finalmente el joven recibió ayuda. Dos guardias lograron que se sentara y le brindaron alimento. Pasada una hora, un miembro de la institución, quien vestió una camiseta blanca en lugar del convencional uniforme azul, abrió la celda y lo acompañó hasta la salida. El joven salió cojeando. Ninguno de los presentes en la comisaría reaccionó ante el estado en el que se encontraba el joven. Esta situación podría haber quedado sumida en un desolador silencio, pero afortunadamente, José no se quedó callado. Cuando Ravelo le contó a su madre lo ocurrido, ella no tardó en accionar. Fueron a la fiscalía a realizar la denuncia y derivaron a su hijo con un médico legista, quien le informó que se encontraba en estado grave. Tenía fallas en los riñones y uno de los pulmones. Por ese nuevo parte médico, debió internarse rápidamente. Los policías, por su parte, lo habían lastimado en demasiado y no debía perder tiempo. No obstante, el hospital Ojorán se negó a atenderlo hasta que la fiscalía remitiera un informe médico. Las posibilidades de vida de José rápidamente se desvanecían, hasta que finalmente lograron hospitalizarlo, aunque los médicos desestimaron su versión de los hechos. De igual forma, observaron que había sufrido agresiones íntimas. Le comunicaron a su madre que probablemente su hijo era homosexual y trataba de ocultarlo. El 3 de agosto, después de luchar por su vida durante varios días, lamentablemente José perdió la vida debido a un síndrome de disfunción orgánica múltiple y politraumatismo. Su madre, pues imagínate, llena de dolor, no podía permitir que los responsables de tan atroz crimen quedaran impunes. María reunió el escaso dinero que tenía y viajó a Toluca con el fertro de su hijo. El 5 de agosto, lo exhibió frente al Palacio de Gobierno del Estado mientras clamaba por justicia. De esta manera, las autoridades enterraron rápidamente lo ocurrido. Ahora solo quedaba que los perpetradores enfrentaran las consecuencias de sus actos. El juicio no se hizo esperar y el 7 de agosto se detuvo a cuatro presuntos responsables de la policía municipal bajo los cargos de tortura, abuso y haberle arrebatado la vida. Sin embargo, días después, el juez determinó que no había suficientes pruebas que los vincularan con los hechos. Básicamente, fueron puestos en libertad debido a tecnicismos legales. Por otro lado, se descubrieron una serie de videos provenientes de cámaras de seguridad en los cuales se podía observar a un joven alterando el orden público. Luego, se veía a unos policías deteniendo a José y escoltándolo hacia la celda. En ningún momento se evidenciaba que ejercían abusos más allá de controlarlo mientras él se resistía a ser arrestado. Pero estos videos estaban obviamente editados con rápidos cortes y la fecha que mostraban correspondía al 24 de julio, tres días después del arresto de Ravelo. El material había sido obviamente manipulado. Además, la descripción de los policías y el vehículo patrullero proporcionado por José antes de su fallecimiento no coincidía con los uniformes y el automóvil que se mostraban en los videos. Esto llevó a la investigación a callejones sin salida. Cabe destacar que en los videos José nunca fue visto arrojando el trozo de concreto con el cual se inició todo. Los policías llegaron a afirmar que lo detuvieron porque les pareció sospechoso. En otras palabras, lo mataron por una simple sospecha. Durante el juicio, María acusó al presidente municipal de Mérida, Renan Barrera, de intentar sobornarla con 2.5 millones de pesos para retirar la denuncia presentada ante la Fiscalía General del Estado contra los policías involucrados. Según Barrera, María debía aceptar ese acuerdo, ya que con los videos en posesión de los abogados de los policías, nunca serían declarados culpables. Y así fue, casi un año después de los hechos, no hubo un veredicto. El crimen quedó impune. Es lamentable que otro caso de mortalidad policial haya sido encubierto gracias a la culpabilidad de las autoridades. Los policías abusan de manera sistemática de aquellos que saben que tienen menos recursos para defenderse. Es por esto que es crucial que estos casos se den a conocer. Y si tú tienes alguno que te gustaría que hiciera, mándame un mensaje por Instagram o déjame tus comentarios aquí abajo. Si ustedes están afirmando que soy un sospechoso, entonces sabes que tengo un problema con eso. ¿Está bien? Entonces, si estás haciendo esto como un interrogatorio, estás diciendo, hey, soy un sospechoso, entonces, tengo un problema con eso ahora que me estás acusando. ¿Eso es lo que estás diciendo? Stephanie Lazarus no podía soportar ver al hombre con quien alguna vez tuvo algo al lado de otra mujer que no fuera ella. Por eso, cuando se enteró que iba a casarse, su mundo se vino abajo, se desmoronó por completo. Tenía que hacer algo para deshacerse de Sherry Rasmussen y así quedarse con John Rutten. Hizo ver como si se hubiese tratado de un robo y le arrepentó la vida a la mujer cuando se encontraba sola en casa. John Rutten y Stephanie Lazarus solían tener algo más que una amistad. Se veían para tener intimidad. Si bien la chica quería tener algo serio con el joven, este, por su parte, no planeaba quedarse con ella. A pesar de ello, siguieron con lo que sea que tenían durante un buen periodo de tiempo. Todo hasta que John conoció a Sherry Rasmussen en la fiesta de primavera de la universidad a la que asistían en Estados Unidos. Desde el primer momento en que la vio, sabía que había algo diferente en ella, algo que por alguna u otra razón no veían Stephanie. A su vez, Lazarus quedó flechada desde el primer momento en el que Ruten se acercó para pedirle su teléfono. Como John tenía la intención de tener un noviazgo y quizá algo más con Sherry, decidió terminar su aventura con Stephanie. No lo sabía, pero había cometido un gravísimo error, el error más grande de su vida, quizá desde que optó por tener algo con Stephanie. El tiempo de esta manera pasó y al cabo de unos meses, Ruten y Rasmussen emprendieron una relación luego, como el amor prosperó, contrajeron nupcias. Todo era felicidad para la pareja que recién se había mudado a la ciudad de Los Ángeles, sin embargo, no era así para Stephanie, quien se había imaginado un futuro al lado de John y no soportaba siquiera la idea de verlo feliz con alguien que no fuera ella, claro. Como pudo, Lazarus intentó contactarse con Ruten de todas las maneras que pudo hasta que finalmente lo consiguió. Una vez que lo hizo, le pidió reunirse en un restaurante solamente para hablar con ella. Más, ya estando ahí, la mujer le insistió al hombre en que intimaran una última vez. Al principio, John se negó, argumentando que ya estaba casado y no podía hacerlo, pero al final fue persuadido por Stephanie. Le aseguró que nunca más volvería a molestarlo si accedía. Entonces, era el 26 de febrero de 1986, una mañana normal para el matrimonio. Tenían ya tres meses de casados y recién regresaban de su luna de miel. Ruten salió de casa alrededor de las siete de la mañana para ir a trabajar. Su esposa Sherry ese día no acudió a laborar. El hombre se desempeñaba como ingeniero y la mujer como una enfermera. Luego de regresar a su hogar, John notó algo extraño desde el primer momento en que ingresó. Había señales de violencia, platos y vidrios rotos, cojines y demás objetos tirados en el suelo. Parecía como si de un robo se tratase y de su mujer no había ni rastro. El BMW de Sherry, que había sido un regalo de bodas de su marido, no estaba. Todo indicaba que había sido raptada. Sin embargo, al subir al segundo piso notó que en realidad Rasmussen sí se localizaba en la vivienda. Al revisar si se hallaba en buen estado, después de todo lo visto, se percató de que no contaba más con signos vitales lamentablemente. Quedó este hombre imagínate, pues congelado por unos instantes y después se echó a llorar desconsoladamente. Le habían arrebatado al amor de su vida. Tenía molestones por todo el cuerpo, el rostro hinchado por gol e incluso se le veía una mordida en el brazo izquierdo, pero eso no había sido lo que le había arrebatado la vida, sino tres impactos de baja. Aparentemente había tenido una confrontación justo antes de perder la vida con su asesino. No se la había puesto para nada fácil. Cuando investigadores llegaron a la escena del crimen, después de ser alertados por Ruten, notaron que el hombre no se había llevado nada de valor, por lo que notificaron el móvil podía ser la venganza o algo relacionado. Solamente faltaba el certificado de matrimonio de la pareja, claro, además del automóvil. Por supuesto que una de las principales sospechosas fue nada más y nada menos que Stephanie Lazarus, con quien John había tenido algo que ver en el pasado y no estaba para nada a gusto con el compromiso. Sin embargo, sorpresivamente, nunca se le hicieron pruebas de ADN y rápidamente se le descartó. El caso pasó por diversas manos hasta que un detective lo tomó y decidió resolverlo hasta el año de 2009. Gracias a ello, se realizaron exámenes de ADN y se encontró una coincidencia con Stephanie del 90%. Pero, ¿por qué no se hizo desde la primera vez y se dejó pasar tanto tiempo? ¿Se estaba ocultando algo? Todos se preguntaban exactamente lo mismo. Resultaba que sí, se ocultaba información. Lazarus era un miembro activo del Departamento de Policía de Los Ángeles, además esposa de un detective relacionado con el caso. Por eso, el agente le asignó un nombre clave de la investigación, 5. Así, todo aquel que tratara de involucrarse no podría saber nada. De esta manera, el 5 de junio del año 2009, una vez que se reunieron todas las pruebas en contra de Stephanie, fue arrestada en la comisaría y destituida de sus cargos. Fue sentenciada finalmente a cadena perpetua con un mínimo de 27 años en prisión por asesinato en primer grado. Más de 20 años después del crimen que le encantó la vida a Sherry Rasmussen. Hasta la grabación de este video permanece recluida en la cárcel de mujeres de California, en el país obviamente norteamericano. Una historia que pudo nunca haber tenido un cierre si no fuera porque aún existen uniformados incorruptibles. Esa bebé está morto. Si Chade lo merece, tú me dijiste que lo merece. Pero no me puedes decir que Sgt. Clayton merece lo que sucedió. Uno de los casos que más polémica generó en el año 2017 y que hasta el 2022 tuvo una resolución ya que se llegó a la conclusión de que el acusado era culpable. Por tal motivo fue sentenciado. Pues bueno, quédate en el video y esto te lo cuento un poquito más adelante. Marquette Lloyd de 46 años de edad recién había terminado con la vida de su exnovia embarazada Satt Dixon cuando fue visto de compras en un supermercado de Princeton Street esto es en Orlando, Florida. Por ello las autoridades fueron alertadas y en cuestión de minutos arribaron al lugar con la firme intención de arrestar al presunto responsable. De hecho fue un oficial quien llegó primero a la escena aquel 9 de enero del año 2017 la teniente Debra Clayton de 42 años de edad. Clayton intentó detener a este sujeto a Lloyd pero este trató de darse a la fuga por lo que inició una persecución. A pesar de que no está muy claro quién disparó primero lo cierto es que la teniente terminó recibiendo cuatro heridas de vela. De acuerdo con testigos una vez herida la policía no tuvo más remedio que recostarse y esperar a que llegara alguien más para apoyarla o socorrerla. Sin embargo quien llegó fue Marquette a darle lamentablemente el tiro de gracia. Clayton murió en el cuello. Después de eso el hombre huyó del lugar y se escondió en una casa abandonada ubicada en el vecindario Carver Shores. Ahí permaneció por nueve días hasta que finalmente fue localizado por las autoridades de Orlando. tras encontrarlo cuatro elementos le dieron una severa golpe lo patió y lo golpeó usando incluso las bocas de los ríos que portaban. Por las heridas Lloyd fue ingresado a un hospital por más que se trató de que no sucediera terminó perdiendo un ojo. Una vez que se recuperó fue puesto tras las rejas acusado de haberle quitado la vida a dos personas el de la teniente y haberle arrebatado la vida a su exnovia. Más tarde debido a las irregularidades presentadas en el proceso de la detención a Marquit los uniformados que lo arrestaron fueron acusados por la fuerza excesiva y quedaron bajo investigación. Al cabo de un tiempo fueron absueltos de todo cargo. El caso obviamente generó mucha controversia en marzo del año 2017 después de que la recién elegida fiscal estatal de Orange Aramis Ayala anunciara que no buscaría una pena capital en el caso de Lloyd ni en el de ningún otro. Fue entonces que Rick Scott gobernador de Florida por aquel año reasignó el caso y sí se armó una gran batalla legal pero al final la Corte Suprema de Florida terminó apoyándose en Scott. Luego tras diversas audiencias y un juicio que se extendió un poco más de lo esperado un juez sentenció el año pasado del 2022 a Marquit Lloyd a la que le den cuello. El jurado compuesto por 12 miembros lo encontró culpable por haberle arrebatado la vida a Clayton y de Dickson se había recomendado de manera unánime la pena capital pero aún dependía del juez si otorgaba o no la cadena perpetua. Al final decidió lo previamente que lo que ya te acabo de contar que por cierto dicen que de los peores crimines es arrebatarle la vida a un policía pero bueno Debra Clayton hasta antes de su fallecimiento tenía una carrera de dos décadas en la institución policial y de hecho no tenía mucho que había sido promovida a teniente solía ser también voluntaria para niños en el programa conocido como Dragon Boat y a menudo se le veía participando en foros comunitarios además por si fuera poco recién comenzaba una organización sin fines de lucro para ayudar a mujeres jóvenes y niñas víctimas de violencia pero regresando a donde estábamos durante el dictamen de su sentencia Lloyd aseguró no haber tenido la intención de arrebatarle la vida a la oficial pues según él solamente se defendió ante un ataque recibido asimismo señaló que actuó de igual forma con su expareja supuestamente fue en defensa propia y cuando escuchó el veredicto comenzó a gritar denunciando que el sistema además de injusto era racista la salud mental del acusado también fue algo que estuvo en tela de juicio durante las audiencias sin embargo se dictaminó que este era mentalmente incompetente Catherine Ose psicóloga en quien se apoyaron las investigaciones reveló que este sujeto solamente tenía un trastorno de personalidad antisocial ni esquizofrenia ni psicosis pero hasta la grabación de este video el hombre sigue esperando en el corredor de la muerte por su turno de que le den cuello pero ¿consideras que el caso tuvo un cierre merecido o crees que Marquise Lloyd debió haber sido juzgado como mentalmente incompetente lo cierto es que aunque se consideró la idea se desechó por completo pero si me preguntas a mí ya sabes que yo no estoy de acuerdo con la pena capital siento que en vida es donde se debe de pagar la pena no 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 Gracias.